Bueno, pasado por aquí por los micrófonos Roberto Blach esta mañana, hemos estado con él aquí haciéndole las entrevistas con motivo de estas dos jornadas apoteósicas que vamos a tener aquí en el circuito urbano de A Coruña. Y precisamente de aquí, después de Roberto Blach, que también es de la ciudad cerculina, tenemos a Diego Hull que va a intentar correr, aunque más tarde, más temprano, más por arriba, pero de ahí no te vas a mover. El segundo campeonato no te lo quita nadie, ¿no? Porque después has tenido un pequeño problema en la pastoral y dices, ¿qué ha pasado? Porque me estaba contando por ahí tu papá que has tenido un pequeño problema con el hinchado de las ruedas. Sí, bueno, tuvimos un pequeño problema en la clasificación con las ruedas y salí con unos cuantos kilos en cada una y no pudimos hacer entonces nada y salí último y luego la primera manga came quinto y la segunda salía quinto, pero al final luego tuvo un golpe y ya no pudo acabar. A 40 puntos le sacas al tercer clasificado, así que hoy no te va a quitar nadie el subcampeonato que ha llegado, es la última prueba. Pero vienes con un palmarés impresionante en Alcañiz, en Teruel, en La Oliva, en Valencia y también ganando en el 2009 la Repsol. ¿Y qué vas a demostrar hoy aquí? Porque aunque no te juegues nada, que ya tienes el subcampeonato, el público en general que nos está viendo y que nos va a escuchar, ¿qué le dices? Que no vas a soltar el pie del acelerador, me imagino. Sí, vamos a intentar ganar, aunque ya no pueda hacer nada, porque ya soy segundo. Bueno, también tenemos que recordar a todos los que colaboran con vosotros, ¿no? Yacar, el centro de caravanas, a Deflos, la autocaravana también, Xa Cociñas y la cerveza que tenemos por aquí cerca, que se llama Paddock, para que luego vayan a tomar allí una cerveza y la gente y colaboren, porque son los que hacen posible que tú estés aquí con nosotros hoy, aquí, corriendo. Sí, son mis patrocinadores y también les quiero dar las gracias por estarme apoyando ahí. Va a venir gente de Oleiros, tú eres de Oleiros, aquí cerquita de la ciudad de Herculina. Hay que recordar que tienes 13 añitos y es el primer año que corres en X30. Sí, van a venir algunos amigos y a ver, a ver qué se puede hacer. ¿Has visto ya el circuito? Sí, ya vi una vuelta aquí a ver el trazado, que es distinto el año pasado. Sé lo que me decía antes Roberto Blas, ¿y cómo lo ves? Bien, con más curvas aquí por el parking, pero bien, bien. ¿Cambia mucho esto de los diferentes circuitos en los que estamos? Pastoriza, por ejemplo, Magdalena o el de Forcaraí. Nada, los bordillos, hay que tener cuidado para no romper el eje ni doblarlo, pero por lo demás es parecido. ¿El día qué? Fabuloso, ¿no? Aunque mañana dicen que va a haber alguna que otra nube por ahí, vosotros no queréis correr con lluvia, por supuesto, ¿no? El asfalto se pone complicado. Sí, correr en lluvia es más peligroso, yo nací en un circuito urbano y sería la primera vez que corremos en seco aquí, en este circuito. Bueno, pues venga, mucha suerte. Tiago Jul, 13 añitos, de Oleiro, a Coruña, aquí con nosotros en una entrevista. Seguiremos con más información. Luego lo voy a tomar, no, cervecita. Ahora podría llenar ya, por ejemplo. Gracias por ver el video